Hola gente, les vengo a hablar de un tema antes de que me derra mi video y yo no voy a poder subir mis videos así, mostren a mi pantalla y los voy a grabar en espectador, porque el tema hace que se ven mejor y con mejor calidad y neutra pues bueno, es en la noticia les quería llevar Si vienen muy buenos videos, sus gente, vengan su botón de like. Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil